María Fernanda Ková defendió al expresidente Uribe de acusaciones de Petri. Primero, revise su investigación del CNE. La congresista aseguró que el jefe de estado no tiene ninguna moral para criticar a Álvaro Uribe. Durante su discurso en el Congreso de Comerciantes Empresarios de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios, el expresidente de la República, Álvaro Uribe, hizo fuertes críticas a las reformas que busca aprobar el Gobierno Nacional en el Congreso de la República. Para el exmandatario, la nueva reforma tributaria que impulsa el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, apunta a destruir la riqueza privada, causa eficiente de su obtenibilidad, de inversión y de políticas sociales. A su juicio, los cambios propuestos aumentan los impuestos, lo que genera desconfianza y no motiva a las empresas del extranjero a invertir en el país. A su vez, explicó que el recaudo inferior a 12 billones sería para financiar el año 2025 en las elecciones de 2026. Todo para conseguir votos con los medios burocráticos y subsidios sociales engañó, expresó. Tras los duros cuestionamientos del exmandatario Uribe, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, arremetió en su contra en su cuenta de equis, señalando que las palabras del líder del partido Centro Democrático son mentiras. A propósito, dijo que su mandato no iba a repetir las acciones de los anteriores gobiernos de comprar votos para mantenerse en el poder. Uribe, en esto te equivocas. Nosotros no hacemos lo que hacen ustedes. No compramos votos. Se lee en la publicación. Hace los señalamientos de Petro, la senadora de la república por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal. No dudó en defender al ex congresista del jefe de estado. En sus redes sociales revisó una publicación reportándola a Petro como llegó al poder y los trapos sucios que han sido la luz de su campaña presidencial. Se aprovechó el momento para mencionar la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral CNE con el objetivo de determinar si el gobernante de los colombianos superó los torpes financieros permitidos por la ley en las contiendas electorales. Primero, revise lo que dice el CNE de su campaña. Petro y su pelea con el CNE Desde que el Consejo Nacional Electoral CNE inició una investigación para determinar si la campaña presidencial de Gustavo Petro, por superar los topes establecidos por la ley colombiana, el gobernante de los colombianos se ha dedicado a realizar fuertes críticas y ataques a los magistrados encargados del caso. En ese sentido, Gustavo Petro aseguró que la indagación en su contra es parte de un plan para sacarle del poder. Cada paso dado contra el presidente en el Consejo Electoral constituye un golpe de estado. Estimó Petro en su cuenta X y agregó ¿Se quejan de Venezuela? En Colombia avanza un golpe de estado contra el presidente. Del mismo modo, dijo que el tribunal electoral no tiene la autoridad para realizar investigaciones en su contra. El CNE no tiene competencia constitucional para investigar al presidente. Permitir el desafuero constitucional es empezar un golpe de estado, escribió en sus redes sociales. Frente a las declaraciones de Petro, el CNE publicó un comunicado de prensa en la que explicó que todas sus acciones son de carácter institucional. El CNE, ante las reiteradas declaraciones del señor presidente de la República, que son de conocimiento general, aclaró que todas sus actuaciones son estrictamente institucionales y se enmarcan de manera rigurosa en la competencia otorgada por la Constitución y las leyes. De igual manera, el documento puntualiza que los fallos del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional lo ratifican para administrar el caso particular de la investigación administrativa a la que anube el señor presidente de la República. No existe ninguna posibilidad legal que ponga a cuestión el puerto presidencial. Y finalizo. Por lo tanto, cualquier anunción o presunción en sentido contrario desconoce nuestro ordenamiento jurídico y está completamente al margen de las competencias del Consejo Nacional Electoral. La estabilidad institucional y la seguridad del funcionario del CNE deben garantizarse. Subtítulos en comunicación Gracias.